¿Creería que se acabaría el año sin dejar esta increíble noticia? Pues el día de hoy veremos muchos temas, pero el más importante es el spoiler del capítulo El Cartero Noob, que ya por fin será publicado. Yo soy Yomso74, administrador oficial de Minecraft Fan. ¡Bueno chicas! ¡Bienvenidos a todos! ¡Yomso74! Y antes de mostrarles imágenes del capítulo El Cartero Noob, vamos a comenzar a contarles que muy pronto la parodia musical Diamantito 2 de Minecraft está por llegar a los 100 millones de visitas. Cifra sorprendentemente, ya que será el video más visto de Mike en todos sus años en YouTube. Pero detrás de esta canción viene a toda prisa subiendo de visita la canción de Sonríe Más de Minecraft, que probablemente supere a Diamantito 2 y llegue lo más antes posible a los 100 millones de visitas. ¡Vaya dato interesante, ¿no? Aclarar que El Cartero Noob es el episodio que se retrasó debido a los dos episodios de Halloween. El sábado 2 de enero se estrena. Curiosamente, hay dos referencias en dos episodios. El otro Mike 2 aparece este pequeño fragmento en aquel capítulo, donde podemos leer que dice cartero siempre los últimos. Y también en la adopción de Willy Perro aparece la furgoneta del cartero. Esto es así porque este episodio ya estaba guionizado y previsto para ser publicado en octubre. Esta es una pequeña curiosidad que seguramente alguno lo habrá notado y otro no tanto. También hace tiempo, Minecraft nos compartió un tuit en Twitter sobre un pequeño avance en bocetos sobre el cartero noob que se lo pondré a continuación. ¿Pero qué has hecho? Esa es trampa que me ahogó. Pedito bueno. Añadiendo a esto que ahora le pondré las imágenes de dicho capítulo ya que está terminado y listo para estrenar. Pero antes de terminar este video, quédate hasta lo último ya que te contaré una noticia importante de Minecraft. Ahora aprecia esta hora de arte. ¡Suscríbete! Y la noticia importante es que subimos junto a Minecraft un video jugando Among Us Que la verdad nos quedó re divertido Bien chequear ribita para que te lleve directo al video o tienes el link del video en la descripción No olvides dejar tu pedazo de like, suscribirte al canal y activar la campanita Para que no te pierdas de ningún video que publiquemos en este canal Sin nada más que decir, me despido, adiós Muy buena No olvides suscribirte al canal